¿A cuál vino? Bienvenidos a mi canal de YouTube, Vita Blog, tercer video. O sea, un aplauso, Michael, un aplauso. Y hoy vamos a hablar un tema súper importante, por lo menos para mí. Y creo que muchas clientas me han preguntado o han tenido la duda sobre cómo dormir mejor, tips para dormir mejor, cuáles beneficios tiene el dormir bien. A veces la gente cree, no, pero Vita no duerme. Ella no duerme, mira, la para a las 5 de la mañana. No, pero a las 10 de la noche yo estoy como en sleeping mode. Yo tengo más o menos una rutina de que el reloj marque como las 10, algo como automático. Y ya yo siento que yo tengo que estar como aquí. Obviamente esto es una rutina de lunes a jueves y casi a veces algunos viernes. Señores of Isabela, poco vale alimentarse bien y hacer muchísimos ejercicios si no estás durmiendo bien. El dormir bien es tan importante como alimentarte bien y ejercitarte. Entonces es un pilar en el health coaching, en el coaching de salud. Dormir bien es tan importante como todos los demás. ¿Cuáles son los beneficios que hace dormir mejor? Yo me leí un libro llamado The Sleep Revolution por Ariana Huffington. Mírenlo aquí. Michael, aquí. Explica el por qué hay que dormir bien. No solamente porque nos vamos a sentir mejor, sino todos los demás beneficios que tiene dormir bien. Yo creo que el primer beneficio, yo tengo mi chivo aquí, es que uno se ve obviamente mucho más atractivo. No hay ojeras. Muy pocas veces ustedes me van a ver con ojeras. ¿Y sabe la verdad? Tú me llamas todo el día, Dominic. Pero no puedo taparme la ojeras. Beneficio número dos. Mejora la memoria en tu día a día. O sea, para todos te vas a acordar más de cosas. Yo creo que cuando tú estés más viejo te vas a dar cuenta de eso. Mejora tu ánimo y tú estás mucho más alerta. Los días que yo no duermo bien, yo estoy como boba, como que no me hables, me quería acostarme, me quería en mi cama. Y normalmente que duermo bastante bien, puedo decir que mi sueño es súper regular y súper profundo. Tengo bastante ánimo y por eso yo rindo tanto y soy tan intensa. Número cuatro. Número cuatro. Para quienes llevan un régimen de alimenticio o están en una dieta, vas a ver más resultados, más rápido si duermes bien. Número cinco, yo voy. Número cinco. No dormir bien nos hace ver la vida quizás más optimista. Suena como raro, pero de verdad, tú te sientes mejor overall. También se experimenta un, este número seis o siete, yo no sé ya. Se experimenta que tu sistema inmunológico, o sea, todo lo que combate, quizás tu gripe o cualquier enfermedad, se va a sentir mucho mejor y va a estar mucho más nivelado. Por eso es que mucha gente que no duerme bien sufre de depresión, obesidad o insomnio, que es falta de sueño. Y ahora les doy mis tips para dormir mejor. 12 tips de Vita. Muchos lo tomé del libro de Aviana Huffington porque me pareció súper interesante, más un artículo que ella escribió. Entonces lo adapté a lo que yo hago todos los días. Número uno. Hay que crear un ambiente para dormir. Miren mi ambiente. Buenas noches. No di que hay muchas cosas en la cama, no di que el bulto aquí, la computadora aquí, el cargador aquí. Y no, esto es un ambiente de dormir, tu colcha, tus almohadas, tu té, cero laptop aquí. Yo he sido víctima de eso, pero trato, no tengo ni televisión aquí en mi habitación. Apagar mínimo 30 minutos antes de irte a dormir tus aparatos electrónicos. Eso significa también el celular. Yo soy súper apegada, quizás por mi trabajo. Es importante apagarlo y especialmente también bajar la claridad de la pantalla. Entonces vamos a tratar de despegarnos un poco. Número tres. Deben de cargar su celular lejos de ustedes. Yo me imagino que han visto fotos de gente que amanece quemado, de la moda quemado, del escritorio quemado. Señores, aquí llega un viaje de mensaje, llegan llamadas a horas no apropiadas cuando uno está en su sleeping mode. Número cuatro. No se debe ingerir cafeína después de las 12 de la tarde. A mí no me importa, eso no me quita el sueño. Sí le quita el sueño. La cafeína es cafeína por algo. Cinco. La cama debería de usarse para dormir o para la otra cosa si está casado. Si usted tiene a su pareja, usted la acuesta aquí. Ni para comer, no. Para comer tampoco. Eso es fatal, fatal, fatal. No, ni nunca se duerma con la barriga llena. No, yo conozco gente que le encanta, como que duermen mejor. Ya, yo dije lo de la cama, ¿verdad? Ok. Número seis. No se deben subir mascotas a la cama porque eso te distrae. Chloe. Ella no duerme aquí conmigo. Siete. Un tip súper bueno y creo que se lo he recomendado a muchas de mis clientas. Si tienen bañera, sería muy chulo. Un tipo jacuzzi. Ponerle agua caliente, o sea, dejarlo llenar un poquito. Ponerle sal Epsom, que es como una sal marina mucho más gruesa. La tienen en la mayoría de las farmacias. Yo le coloco a veces un poquito de lavender oil, que es el aceite de lavanda, que es súper relajante, natural. Y tú te acuerdas ahí. Esto es tu momento. Y si te quieres, llevo un libro y léetelo ahí. Chulísimo. La pijama debe de ser exclusivamente para dormir. Este es de Women's Secret. No se supone que tú utilices esta misma para ir al gimnasio. O sea, que trata de lo que es pijama, es pijama y lo del gimnasio o para andar es otra cosa. Número nueve. Estírate y medita antes de dormir. Estírate, medita. Si no tienes tiempo de ir al yoga, trata de hacer una pequeña, o sea, flexibilidad. Pero una buena idea es ir al yoga en la noche. A mí me encanta ir al yoga en la mañana, pero en la noche siento que me relaja. Número diez. Les recomiendo leerse un buen libro. Nada relacionado con el trabajo. Este libro ya yo lo terminé. Yo creo que yo lo recomendé. Make Your Bed. Buenísimo. Nada que ver con trabajo, sino como, no es ni motivación. Es un poco de aprendizaje para tu día a día. The Fifth Agreement. Yo me lo estoy leyendo porque estoy leyendo dos a la vez. Bueno, es una secuela de The Four Agreements. Los Cuatro Acuerdos. Este es el quinto acuerdo. Número once. Tómate un té de camomila, de lavanda. Algo como relajante. Aquí yo tengo mi cajita con diferentes tés. Este yo me lo tomo casi todas las noches. O interviario, depende. Es de la marca Traditional Medicinals. Medicinals. Medicinal. I'm sorry. Yo lo pongo en agua caliente, en una taza de aproximadamente 6 a 8 onzas. Pongo mi té. Lo dejo calentar. Y muy importante, muchas noches le agrego el Dream Dust, que es este. De la marca Moon Juice. Cuesta como 40 dólares en moonjuice.com, creo que es. Esto tiene un montón de hierbas medicinales, así como el té, así como hongos buenos. Media cucharadita o una cucharadita de este polvo se lo he echado a su té. Buena idea. O siquiera el agua, pero mejora el té en la noche. Algo que hago con el té es, utilizo este spray, no siempre, pero de vez en cuando. Es agua de lavanda, 100% natural, de la marca Dominicana Corpo Natura. Usted la hace así. A su sábana, a su pijama, huele muy rico. Y nada, es como relajante. O sea que mientras más cosas usted pueda hacer para dormir mejor, usted lo hace. Y más si sufres de cualquier tipo de falta de sueño, insomnio, depresión, obesidad, trate de dormir mejor. Mi último tip del día, el número 12 para dormir mejor, suena cliché. ¿El cliché? Sí. Es agradecer. Si rezas, reza. Si rezas al universo, reza al universo, como me dice Carmel. Tú nada más le pides al universo. Y agradece por esas cosas que te fueron bien ese día. O las malas también. Como un momento para ti. No tienes que escribirla, aunque sus, mi coach, dice que todo hay que escribirlo para que se te dé. O para tú misma entender lo que está pasando. Piensa, estoy destinado y vas a dormir feliz. Por favor, dejen sus comentarios aquí debajo. ¿Qué hacen para dormir? ¿Cómo quieren dormir mejor? ¿Por qué? ¿Qué se sienten? Este tema a mí me encanta y quiero reflexionar un poquito acerca de este tema. Y quizás más adelante escribir un poquito más sobre él. No dejen de darle like y suscribirse. Lo hice bien, ¿verdad? Ven aquí. Y suscribirse a mi canal que ya vamos creciendo. No dejen de compartir, compartir este video con todos sus amigos, familiares y quizás gente que le falta dormir mejor para que no sufran de ninguna enfermedad. Y simplemente se sientan bien viviendo una vida saludable. Los espero hasta la próxima entrega. Así que nada, un beso. Chau. Chau. Chau.